Hola amigos y amigas de youtube, otro día más aquí en este vuestro canal de loco Takechi, Rude que es delante, rey detrás y estamos otra vez en nuestra cocina, que vamos a hacer una comida, no, hoy vamos a explicar un tutorial que es muy fácil de todas aquellas personas que os pasará, no habéis tenido millones de botes que por más los truquitos, que le dais aquí, después se abre ahí dándole fuerte o le dais golpecitos y esto no lo abre ya ni Dios, bueno Dios sí pero prácticamente no lo abre nadie, pues hoy nos traemos un artilugio que lo vimos y dijimos ostras esto nos tiene que servir, que es pues hemos comprado esto se llama sargento de caucho o una abrazadera, ¿cómo funciona? pues ahora mismo lo vais a ver, vamos a ponerlo más de cerca para poder abrir de forma muy fácil con muy poco esfuerzo esos botes esas tapaderas que es imposible abrir porque tú le eches fuerza y te hernia, te sale una hernia te duele la mano, todo roja, toda marcada, ya la tengo aquí marcada, pues es una forma muy fácil de abrir estos botes porque las tapaderas están muy bien cerradas y el precio, fácil, el precio cuesta 10 euros la pareja, nosotros nos ha costado, lo hemos comprado en el Emel Link publicidad aparte, pero lo podéis encontrar en cualquier ferretería, esta es la pequeña y después está la grande, es una pareja de dos y por 10 euros tener esto es genial porque con estos sargento de caucho o abrazaderas le podéis dar el tamaño que ustedes queráis, esto se abre, se levanta, lo que es esta, mira que fácil, para levantarlo es así, veis aquí como se mueve, como se levanta, le doy con el dedo y entonces uno, esto lo estira a lo que necesite, después estira, 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 cuando yo tenga cogido mi la tapa, suelta y ya lo ponéis así, y sale perfectamente, vamos a ello, tenemos aquí dos botes, vamos a abrir, vamos a abrir estos dos botes, imposible de abrir, sansón claro, sansón así, hasta con la boca lo abre, pero nosotros que somos en déble, no, y aquellas personas que ya tengan problemas de movilidad en las manos, cualquier cosa, le va a venir muy bien, o no tenga tanta fuerza, primero, soltamos, lo veis, se suelta, se levanta, como hemos dicho, estos dientes, si es que esto no tiene ciencia, se levanta, lo pones aquí, ahora lo levantas, empieza a estirar, 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 ¿se ven ahí Rey? perfecto, a estirar, a estirar, mirad, hasta cuando ya esté, lo veis, a tope, estiráis de aquí, de la otra punta, estirar aquí a tope, y ahora, soltáis, y ahora, ¿cómo se abre? la mano ahora, la ponéis aquí delante, y, ¿eh? la había escuchado, cachocla, vale, ¿cómo se, ahora se hace así? y se suelta, se suelta, se suelta, y ha abierto, y había escuchado el Klein, o sea, lo duro que estaba eso, abrimos el siguiente, para que lo veáis, mordaza, ¿lo veis? suertecita, vale, levantamos, como digo, el perno este, los dientecitos se levantan, se mete por aquí, ahora, cogéis esta tirita, lo levantáis, siempre levantando los dientes, para que no se arañe el cauchón, que esto es cauchón que dura lo más grande, venga, lo ajustamos aquí a la comita, tiramos, 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 lo ajustamos, muy bien, ahora, tiramos un poquito más, soltamos, ponemos la manita aquí, una, dos, tres, ¿la habéis visto? y, ahí está, abierto, pues, vamos a poner la tapa de ira, para que no entre, se suelta, igual, cogemos la tapa, para que no le entren bacterias, ni nada, y me despido ya de ustedes, pues, amigos y amigas de YouTube, ya habéis visto la forma tan fácil de abrir con este sargento de caucho, o mordaza de caucho, que es muy, 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 muy fácil, mirad, es una tira de caucho, con unos dientecitos, que lo metes aquí, levanta los dientes, lo dicho, levanta los dientes, hasta que lo pongamos aquí, ese es el cuco que tenemos, el relojito, una vez que lo tengamos bien apretado, pasamos la mano, ya soltamos, este pestillo, y se abre perfectamente, pues, os pedimos ese fuerte like, en que nos ayudáis a seguir hacia adelante, compartir este vídeo, por si no sabíais que existía este tipo de aparato, para aquellas personas que tenemos más problemas a la hora de abrir cosas, que sobre todo las tapaderas, que están muy, muy duras, un comentario, si lo conocíais, y por supuesto, os suscribiros a este, vuestro canal, pero activad la campanita, de esa forma sabéis cuando subo vídeo, y hasta la próxima. ¡Gracias!